Pero ahora vamos a poner la lupa sobre la letra pequeña, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Eva. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues llegamos a un día que es el triste aniversario. Se cumple un mes del 29 de octubre del golpe de la dana. Y ahora llega, lo hemos visto aquí en Negocios Televisión, ese análisis sobre esas ayudas prometidas para la dana que miran a coches eléctricos, permisos climáticos. ¿Qué lectura se hace a estas alturas? Bueno, la verdad es que es absolutamente desolador. Y eso que nosotros lo estamos viendo un poco es de la barrera porque al fin y al cabo podemos sentirnos privilegiados de no tener nuestros domicilios allí. Ha pasado un mes y hay muchas familias que prácticamente están como el día uno y que no solo no han recibido ayudas sino que cualquier intento externo y sobre todo por parte del pueblo, de los voluntarios, de echar una mano pues es limitado, es cuestionado y en algunos casos incluso te lleva a que te hagan una inspección de hacienda como estamos viendo en los últimos días. Hemos visto sucesivos paquetes de ayuda. Cada consejo de ministros se ha aprobado uno. Pero bueno, yo creo que ya ha pasado un mes y no podemos eludir la cuestión. La prioridad no es ayudar a las víctimas. La prioridad es aprovechar la catástrofe para crear un relato que permite ir avanzando en esa idea de emergencia climática que justifique adoptar una serie de medidas regulatorias y económicas que beneficien a unos pocos a costa del resto en esa huida hacia adelante que quiere imponer esa nueva Comisión Europea que quiere decretar toda esa zona de Valencia, toda esa zona de Paiporta, sobre todo como la zona cero del cambio climático utilizando la palanca energética para ello. Para eso ha llegado Rivera a Bruselas, una de las mayores responsables del caos de la falta de preparación y en buena medida también de lo que pasó en las horas posteriores a esa gota fría, a ese episodio de la gota fría que por sí misma no provocó la catástrofe. Es decir, hay una serie de decisiones políticas que yo creo que no se pueden eludir al respecto. He hablado de ellas en otras ocasiones. Y colocando además una figura muy similar a Rivera en el Ministerio Español flanqueada por un secretario de Estado fanático del cambio climático pero que desconoce los rudimentos del sector energético. Y si a esto le añades una ministra de Trabajo con un discurso inconexo, infantil, profundamente sectario, pues tienes el cóctel perfecto para lo que está ocurriendo. Que en lugar de poner todos los esfuerzos del sector público en ayudar al privado, entendiéndose el privado como los hogares, los autónomos, las pymes, los agricultores, esos industriales que no pueden recuperar la normalidad, lo antes posible tras la catástrofe de la gota fría. Lo que tenemos al final, como digo, pues es esa idea, ¿no? La creación de permisos laborales climáticos, ayudas de 10.000 euros para comprar coches eléctricos, esto es una absoluta barbaridad, una astracanada, ¿no? Préstamos ICO que endeudarán a los afectados de por vida, cobro de impuestos de tasas hasta por recoger el lodo, se están cobrando las tasas de gestión de residuos por recoger el lodo, por sacarlo de las calles, de los garajes, abandono de los trabajadores del campo para que luego sea más fácil emperar esos terrenos para poner centros de datos de tecnológicas, centrales de energía renovable y, mientras tanto, pues ingentes cantidades de personas que no pueden recuperar sus vidas porque algunas de las zonas afectadas, pues se parecen más a regiones de Gaza que del levante español, con una destrucción evidente que solo podrá ser paliada, solventada, con esos voluntarios que están sobre el terreno, voluntarios que ahora ya se tienen que pagar en su bolsillo el material de limpieza porque ya no hay emergencia política ni mediática, parece como que se ha olvidado, ¿no? Los propios datos oficiales ponen de manifiesto todo esto que estoy relatando, es decir, en el análisis que estoy haciendo puede estar la gente más o menos de acuerdo, pero según los datos del ministro de Economía, facilitados en el día de ayer, este episodio de gota fría, la famosa dana 2024, ha afectado a 69.000 viviendas y un mes después las ayudas del gobierno han llegado a 1.700 de estas viviendas, 1.700 hogares. Estamos hablando de cerca del 2% de los afectados y a la incapacidad del Ejecutivo para limpiar las calles de lodo, retirar los vehículos amontonados, extraer el agua de los barajes, pues se suma la incapacidad también para que esas ayudas públicas lleguen lo más pronto posible a unos ciudadanos que en muchos casos lo han perdido absolutamente todo. Y el gobierno nos dice, no os preocupéis, aquí tenéis 10.000 euros para un coche eléctrico, un coche eléctrico que cuesta 20, que cuesta 30.000, un dinero para un coche eléctrico que seguramente no necesiten, no sé dónde lo van a cargar, tampoco, pedid un crédito que no podréis devolver, aplazad vuestra hipoteca para el año que viene y ya tendréis que pagar todos los atrasos de golpe y eso sí, cualquier ayuda que recibáis no la gastéis por completo porque cuando hagáis la declaración de la renta vais a tener que darle vuestra parte al fisco. Y encima la ministra Rivera, que tendría que estar sentada en un banquillo, en un banquillo de los acusados, por lo menos investigada e imputada, pues desde Bruselas, culpando a las víctimas de su destino por no haber hecho caso a unas alertas estériles que a partir de ahora servirán para dar permisos climáticos. Yo creo que es una absoluta vergüenza y cualquier persona con un mínimo de decencia pues tiene que estarse dando cuenta de lo que está ocurriendo, Eva. Yo creo que esto va más allá de opiniones, va más allá de ideologías, van a aprovecharlo todo esto en su propio beneficio sobre los cadáveres de las propias víctimas, lo cual es absolutamente adyecto. Mirando a otro de los grandes puntos de atención, Lorenzo, está sin lugar a dudas los precios, mirando a la parte más macro, ese repunto inflacionario, y todavía no ha llegado a Trump. Sí, habéis hecho un análisis muy interesante justo antes de que entrara yo, sobre cuál puede ser la repercusión sobre los intereses de la deuda norteamericana, el hecho de que el Tesoro norteamericano haya emitido tanta deuda a corto plazo va a obligar al nuevo secretario del Tesoro a tener que afrontar vencimientos de deuda ingentes. Recordemos que Estados Unidos está pagando cerca de 1 trillion en intereses, que sería un billón, un billón de dólares, si lo decimos con la nomenclatura nuestra, la europea, la española. Y vemos cómo poco a poco va repuntando esa inflación. Es decir, tenemos el dato de la Reserva Federal, preferido por la Reserva Federal, el indicador del consumo privado, el famoso PCE, que está rondando el 3%. En España tuvimos ayer dato de inflación, una inflación que todavía está muy por encima del 2%. Es verdad que en Inglaterra, perdón, en Francia, que teníamos hoy también dato de inflación, pues parece que se modera algo, pero con la crisis que tiene Francia, pues no nos debería extrañar. Y al final tenemos una inflación que vuelve a surgir porque no es responsabilidad exclusiva de lo que ha pasado en los últimos dos años en el ámbito geopolítico. Es causa de la irresponsabilidad monetaria de las últimas décadas. Después del 11 de ese 2001, se había producido la crisis de la burbuja.com poco antes también la crisis de los tigres asiáticos. Algunos que peinamos canas es que nos acordamos de muchas cosas, Seba, al respecto. Y siempre la solución ha sido la misma, vamos a crear más liquidez, vamos a crear más liquidez. Todo estalla en 2008, 2008, 2010, 2012, crisis financiera y luego crisis de deuda. Más liquidez. Llega el Whatever It Takes de Mario Draghi, no os preocupéis, vamos a salvar al euro enterrándolo, enterrándolo en montañas de liquidez. Y luego ya llegó el COVID, que durante el COVID se ha producido la mayor creación de dinero de la nada de toda la historia. Claro, esto al final tiene un componente inflacionario. Si a eso le añades la ruptura de las cadenas de suministro por decisiones políticas, fundamentalmente por la gran reclusión del COVID, eso fue una decisión política, eso no fue una decisión sanitaria. Las sanciones boomerang y luego el proteccionismo ingente de la Unión Europea. La Unión Europea se crea, fundamentalmente, con un espíritu proteccionista, poner una barrera al exterior. Y luego Estados Unidos, con una política de Joe Biden que ha sido proteccionista. Ahora con Trump nos dicen, ¿va a ser más proteccionista? Bueno, seguramente sí, pero es que Trump todavía no ha tomado posesión y ya le están culpando de esa inflación. Luego tenemos en Europa una crisis que hace necesario bajar tipos para evitar que se disparen las primas de riesgo. El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ayer dijo que no hay ningún tipo de motivo para mantener una política monetaria restrictiva y que de hecho podría necesitar mantener unos tipos que estimulen el crecimiento e incluso sin descartar volver a aplicar medidas no convencionales. Esto para el común de los mortales lo que implica es tipos de interés negativos y más programas de compra de deuda a estados y multinacionales. Eso que nos dijeron que no iba a volver en ninguno de los casos. Esto trae la inflación también cuando vuelve al crecimiento artificial generado precisamente por esa liquidez. Y el problema es que cuando todo esto se vaya produciendo entonces se buscarán culpables políticos en función del relato de cada momento sin atender las causas del problema porque ya sabemos cómo son los políticos y cómo se tiran los trastos a la cabeza y cómo cavan trincheras para que nos metamos nosotros en esas trincheras y les ayudemos también a tirarnos los trastos a la cabeza. Pero si no atendemos el origen de los problemas los problemas continuarán y si continúan esos problemas pues evidentemente cada uno de nosotros irá viviendo peor. Al final el culpable será Trump será Meloni será Putin será Le Pen será Xi Jinping todos menos los bancos centrales que con la excusa de fomentar el crecimiento pues han vuelto a las economías drogadictas drogodependientes yonkis de la deuda y de la emisión de dinero creado de la nada. Hasta que no pongamos el pie en la pared y hasta que no nos replanteemos una revolución una reforma real del sistema monetario pues esto será una huida hacia adelante en esta especie de eudocracia global en la que unos pocos ganan y el resto pues perdemos, Eva. En este escenario estabas señalando viendo sobre todo la debilidad económica basabas también sobre lo que es la situación en Francia por cierto que decías lo de las emisiones las emisiones de deuda en la Eurozona han tocado ya récord y han superado lo que se emitió en 2020 sin terminar. Y estamos empezando y estamos empezando porque el plan Draghi lo que plantea fundamentalmente es eso es decir estamos al principio del proceso. Pues en ese proceso la mirada ahora está puesta en uno de los enfermos de Europa que es Francia y ahí lo hemos visto también en las últimas horas en su en su bono ¿cuál es la lectura de su crisis fiscal? Otras el caos que trajo en los mercados de deuda esas elecciones legislativas en Francia que llevó a los bonos a tener un rendimiento superior incluso al de España algo inaudito ¿verdad? hace unos años pues ahora se produce otro hito que parecía inalcanzable y es que la prima de riesgo la diferencia entre los bonos franceses y alemanes que se siguen utilizando un poco de referencia veremos por cuánto tiempo ha alcanzado pues el punto máximo precisamente desde el año 2012 desde esa crisis del euro de la que yo te hablaba antes Le Pen ha prometido ha planteado que va a tumbar al gobierno si no cumple las exigencias presentadas en una especie de ultimátum y todo esto pues podríamos ver cómo está ya en este mes de diciembre que ahora prácticamente comienza varios medios de comunicación y políticos están empleando este hecho para indicar que en realidad la culpable es Le Pen fíjate lo que te comentaba antes estamos viendo ya esa tendencia dice no es que Le Pen está llevando al país al caos y está grabando los problemas en los mercados financieros olvidando que Le Pen no ha gobernado en Francia que los que han llevado al país a esta situación son los que se sientan en los despachos oficiales con un Macron como primer y absoluto responsable las agencias de calificación rebajan la nota de la deuda francesa se prepara el escenario para un ataque especulativo si se produce ese cambio de gobierno en Francia un cambio que piden los ciudadanos pero que Macron les hurta y que si finalmente se produce podría venir acompañado de un movimiento similar al que sufrió el Liz Trash en Reino Unido recuerdas en el que los grandes fondos usaron sus posiciones en corto para derribar a un gobierno legítimo al menos un gobierno salido de las urnas todo ello mientras los europeos vamos dando clases de democracia por el mundo ¿pasará lo mismo en el caso de Alemania? en esas elecciones del año que viene si alternativa por Alemania suben los sondeos sigue subiendo sigue teniendo predicamento y no consiguen ni legalizarlo porque quieran ni legalizar alternativa por Alemania ¿podríamos ver también tensión en la deuda alemana? bueno desde luego si nos fijamos en las cuentas públicas el verdadero enfermo de Europa no es Alemania es Francia las cuentas públicas están hechas un desastre tenemos un déficit que este año se va a ir más allá del 6% del Producto Interior Bruto se está hablando de un ajuste presupuestario 60.000 millones de euros para el año que viene un ajuste que ni está ni se le espera porque no hay presupuestos luego el gasto público va a seguir aumentando en este contexto y esto bueno pues plantea muchos interrogantes y se alzan voces para señalar a los responsables y cuestionar incluso que podría estar manipulando Francia sus cuentas de hecho el presidente de la Comisión de Finanzas ha pedido compartir este organismo en una comisión de investigación porque considera que incluso hay gasto que todavía no se está contabilizando al mismo tiempo Macron reduce el presupuesto del Departamento de Justicia esto es muy similar a lo que hace Netanyahu dice bueno como me pillen metiendo la mano en la caja vamos a intentar que los jueces tengan menos dinero para trabajar y luego una crisis presupuestaria que está teniendo efectos tangibles en los servicios públicos es decir las gendarmerías de la mayoría de los municipios franceses han dejado de pagar los alquileres acumulando una deuda de unos 200 millones de euros en alquileres esto está presionando a los municipios y pone en tela de juicio la capacidad del Estado para cumplir funciones básicas es el mal llamado Estado del Bienestar porque se ha convertido en el bienestar de aquellos que gestionan el Estado y hay que pensar que si Alemania y Francia pierden su capacidad o su pujanza económica pues será muy difícil impulsar los nuevos Estados Unidos de Europa esos que quiere impulsar el nuevo gobierno comunitario de Ursula von der Leyen con la hoja de ruta del plan Draghi un plan cuyo fundamento económico es diabólico porque plantea obligar a canalizar el ahorro de los europeos a las grandes empresas que decidan los burócratas y además y esto enlaza con lo que comentabas antes Eva incrementar la deuda pública europea es decir dilapidar el futuro de los hogares y las empresas que no sean receptores de esos fondos los mayores enemigos de Europa por tanto no hay que buscarlos en Estados Unidos en China o en Rusia están sentados en los sillones de la Comisión Europea de esa nueva Comisión Europea Eva y antes de terminar Lorenzo había otro asunto porque estábamos hablando de esas emisiones de esa liquidez en un momento en el que se supone que estábamos asistiendo a ese bueno a ese proceso de desdolarización a ese pulso de los BRICS y ahora China emite deuda en dólares y ¿cuál es el panorama? esto en realidad es muy bonito esto a lo que nos gusta un poco la política monetaria nos parece incluso muy interesante y seguro que he explicado de una manera sencilla a nuestra audiencia también nosotros ya contamos aquí después de la cumbre de los BRICS que había una pequeña lucha con respecto al lanzamiento del nuevo sistema monetario porque Rusia e Irán sobre todo que son los países sancionados tenían mucha prisa en poner un modelo sobre la mesa que prácticamente expulsara el dólar del sistema pero decíamos que China e India no lo tenían tan claro porque China e India pues tienen intereses con Occidente intereses que además no quieren romper en este contexto se ha producido un hecho y es que ha sorprendido apropio y extraño sobre todo aquellos que piensan yo creo que de forma errónea que el dólar puede dejar de ser el activo monetario hegemónico de la noche a la mañana en medio plazo en largo plazo no sabemos lo que va a pasar pero este nuevo sistema monetario BRICS liderado por el yuan chino también también ligado al oro bueno pues de momento no es una alternativa que se pueda comparar con el uso del billete verde en todo el planeta entonces en este contexto China ha emitido bonos soberanos chinos en dólares estadounidenses y lo ha hecho en Arabia Saudí estos bonos han tenido una demanda masiva han sido adquiridos por compradores internacionales han sido sobresuscritos casi en 20 veces es decir por cada por cada bono que se ponía en el mercado había 20 compradores esto significa que los inversores prestaron dólares al gobierno chino y se comprometió el gobierno chino a devolverlos con el interés correspondiente no estaría emitiendo los el tesoro de Estados Unidos sino el tesoro chino claro China que está haciendo está utilizando gran parte de los dólares que recauda fundamentalmente por su actividad comercial para financiar a los países de esa área denominada ahora el sur global que están al borde de caer en impagos de préstamos en dólares por la subida de tipos que ha ido realizando la Reserva Federal en los últimos tiempos ahora ya están en bajada pero los que se han producido y tienen tensiones entonces China está ofreciendo no ya el apoyo económico vía yuan sino prestar dólares a cambio China obtiene acuerdos de energía de materias primas baratas de estos países del sur global en este caso ya sí pagaderas en yuanes y además puede usar estas divisas para comprar en Estados Unidos esos dólares para comprar en Estados Unidos bienes o activos lo cual paradójicamente fortalece al dólar y más paradójicamente no sólo beneficia al tesoro de Estados Unidos sino que también beneficia al tesoro chino es decir fortaleciendo al dólar China está beneficiándose claro esto tiene muchos aspectos interesantes en primer lugar si hay tanta demanda de bonos chinos en dólares esto implica que básicamente el mercado no está discriminando es decir que considera igual de fiable al tesoro estadounidense al tesoro chino porque además lo han hecho ofreciendo un interés muy similar al que ofrece el tesoro básicamente es el mismo estamos hablando de tres puntos básicos de diferencia lo cual tampoco casa con las valoraciones que hacen las agencias de calificación crediticia que le dan evidentemente muchísima mejor nota a Estados Unidos que a China bueno entonces ¿qué pasa? es que esas agencias de calificación crediticia son en realidad las que están manipulando el mercado esto es muy interesante luego hay otro aspecto fundamental y es que esto se ha hecho en Arabia Saudí y esto es determinante porque ¿quién es el que respalda el sistema después de acabar con el patrón euro dólar Nixon en 1971? ¿quién es el que articula? ¿quién es el que consigue que el sistema dólar el sistema euro dólar pero fundamentalmente el sistema dólar sea el hegemónico? pues el petrodólar las monarquías del golfo y en concreto Arabia Saudí que llegó a un acuerdo ya hace muchos años con Kissinger para establecer ese sistema petrodólar entonces el hecho de que sea Arabia Saudí que además está peleada con la administración Biden la que haya aceptado todo este tipo de operación pues es fundamental y significativo desde un punto de vista histórico y luego al emitir bonos en dólares en Arabia Saudí que compiten directamente con los bonos del tesoro de Estados Unidos prácticamente al mismo tipo de interés China demuestra que puede operar como un administrador alternativo de liquidez en dólares justo en el corazón del sistema del petrodólar desde un punto de vista geoeconómico me parece un movimiento magistral estamos hablando de muy poco dinero son prácticamente dos mil millones de dólares pero es un aviso es un aviso de China para demostrar a Estados Unidos que pueden usar eficazmente su propia moneda en su contra con consecuencias que pueden ser potencialmente dramáticas y además permite lubricar nutrir nutrir todo esa iniciativa ese proyecto de infraestructuras el Belt and Road Initiative la nueva ruta de la seda la iniciativa de la franja de la ruta prestando no solo yuanes sino dólares a esos países que en muchas ocasiones pues necesitan también el dólar para adquirir bienes servicios y sobre todo materias primas China está inundada de dólares China tiene cada año más dólares fundamentalmente por su superávit comercial y aunque pueda vender dólares en algún momento determinado o pueda vender deuda pública a Estados Unidos es el primer interesado en que la situación no llegue a tal punto de que los BRICS rompan completamente con el dólar la estrategia china es inteligente utiliza los dólares para ayudar a los países de su área y al mismo tiempo les convence de que vamos a ir poco a poco vamos a ir piano piano vamos a hacer planes a largo plazo no os volváis locos y vamos a convertirnos poco a poco cada vez más importante en el corazón del sistema del dólar unos dólares que regresarán eventualmente a Estados Unidos solo que a través de un camino que fortalece la influencia china en lugar de la estadounidense y que socava progresivamente la capacidad de Estados Unidos también para financiarse con todas las consecuencias que esto tiene sobre la inflación etcétera etcétera por eso a China no le interesa un sistema monetario BRICS que excluya por completo al dólar porque quieren usar ese dólar en su pugna hegemónica con Estados Unidos al menos insisto a corto y medio plazo pues Lorenzo Ramírez muchísimas gracias una vez más por esta letra pequeña gracias feliz jornada feliz negocio feliz fin de semana igualmente un fuerte abrazo gracias 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 Gracias.